Qué veloz se van los días sin nada que hacer Llegas al espejo, no eres igual que ayer Aún recuerdo como el hoy, tus días de niñez Solías jugar, corriendo sin cesar Y queda solo recordar, los días no se olvidarán Y ahora eres toda una mujer Quince años de paciencia, quince años de ilusión Te trae la vida, una estrella de amor Has soñado este día y qué linda te hagas hoy El mejor regalo está en tu corazón Ahora estás parada en este mundo de maldad Tienes que ser fuerte para poder pensar El amor y la ilusión enfrentarás sin discusión Ten mucha paciencia para así escoger Y queda solo recordar, los días sí pasaron Ahora eres toda una mujer Quince años de paciencia, quince años de ilusión Te trae la vida, una estrella de amor Has soñado este día y qué linda te hagas hoy El mejor regalo está en tu corazón 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 Y ahora eres toda una mujer Quince años de paciencia, quince años de ilusión Te trae la vida, te trae la vida Te trae la vida, una estrella de amor Has soñado este día y qué linda te hagas hoy El mejor regalo está en tu corazón Ahora estás parada en este mundo de maldad Tienes que ser fuerte para poder pensar El amor y la ilusión enfrentarás sin discusión Ten mucha paciencia para así escoger Y queda solo recordar los días y pasaron ya Ahora eres toda una mujer Quince años de paciencia, quince años de ilusión Te trae la vida, una estrella de amor Has soñado este día y qué linda te ves hoy El mejor regalo está en tu corazón Y sé que vienen días difíciles para ti Pide dirección a Dios y Él estará por ti Quince años de paciencia, quince años de ilusión Quince años de ilusión, quince años de ilusión Te trae la vida, una estrella de amor Has soñado este día y qué linda te ves hoy El mejor regalo está en tu corazón El mejor regalo está en tu corazón Quince años de ilusión, quince años de ilusión Quince años de ilusión, quince años de ilusión Te trae la vida, una estrella de amor Has soñado este día y qué linda te ves hoy El mejor regalo está en tu corazón 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 El mejor regalo está en tu corazón